Bienvenidos a este segundo recurso educativo de la materia de Econometría 2. Multicolinealidad. Si ustedes han pasado ya al primer tema de variables dicótomas encontrarán que el tema de multicolinealidad es uno de los problemas que se pueden presentar en los modelos de regresión. Partiendo de la definición, multicolinealidad no es otra cosa que la regresión lineal perfecta o exacta entre algunas o todas las variables explicativas. Si ustedes tienen un modelo de la forma y igual a beta1 más beta2x2 más beta3x3 más el error recuerden que estas variables x por ningún motivo deben tener una correlación perfecta. Recuerden, multicolinealidad no es el problema de si existe o no existe sino de cuán intensa es esta relación. La naturaleza en cuanto a el término multicolinealidad se atribuye a Frisch que al momento de probar las relaciones entre algunas variables determinó que si existe una relación perfecta entre las variables x la proyección o los pronósticos o las relaciones que se puedan realizar en un modelo van a ser inválidas o van a tener algunos otros inconvenientes. Originalmente significó la existencia de una relación perfecta o exacta entre algunas o todas las variables explicativas. Hoy en día no necesariamente tiene esa percepción. Como les decía, hoy es más un análisis de la intensidad de la correlación entre las variables explicativas. Algunas generalidades. La multicolinealidad es un hecho real que muchas de las variables que se utilizan sobre todo en el ámbito de la economía van a tener este tipo de correlaciones por lo cual hay que saber cómo determinarla, cómo saber que existe y qué se puede hacer para remediarla. La información no reunida mediante experimentos formales algunas veces no ofrece mucha claridad sobre los parámetros de interés y muchas veces puede ocasionar que exista multicolinealidad. Para entenderlo mejor, ¿qué es esta multicolinealidad? Si ustedes observan en estos diagramas y tenemos la variable y y las variables explicativas x2 y x3 vemos que x2 tiene algo de relación con esa variable y. Esta variable x3 tiene algo de relación con esta variable y. Hay una asociación, hay algún grado de explicación. Pero si vemos x2 y x3 no están relacionadas. En el siguiente ejemplo, podemos observar que x2 tiene algo más de relación x3 tiene algo más de relación pero entre x2 y x3 ya existe un grado de explicación o de asociación. Sí, lo cual no debería suceder. Para el siguiente ejemplo vemos que esto se incrementa y para el último ejemplo vemos que ya esta correlación ya es muy grande, por lo cual no nos permitiría trabajar de una manera adecuada. Sí, las fuentes de multicolinealidad. Las fuentes de multicolinealidad son varias. La número uno, los métodos de recolección de información pueden generar este tipo de inconvenientes. ¿Sí? ¿Por qué? Obtención de una muestra en un intervalo limitado de valores puede ocasionar que una variable x se relacione con una variable y. 2. Las restricciones en el modelo o en la población objeto de muestreo pueden ser otro de los inconvenientes para que en el momento de obtener la información nos genere problemas de multicolinealidad. Especificación del modelo, si el modelo no está correctamente especificado seguramente tendremos inconvenientes con multicolinealidad. Los modelos sobredeterminados, es decir, cuando el modelo tiene más variables explicativas que el número de observaciones nos va a ocasionar problemas similares. Las variables del modelo comparten una tendencia en común. Sí, es que estos aumentan o disminuyen a lo largo del tiempo. Si tienen ese mismo comportamiento puede ser señal de que hay algún inconveniente de multicolinealidad. En cuanto a los supuestos y que hay que tener en consideración es el supuesto número 10, donde para un modelo de regresión suponemos que no hay multicolinealidad perfecta, es decir, que no hay relación perfecta lineal entre las variables explicativas. El supuesto número 7 y el número 8 que son complementarios a este supuesto número 10 y que dicen para el 7. El número de observaciones N debe ser mayor que el número de parámetros por estimar. Alternativamente, el número de observaciones N debe ser mayor que el número de variables explicativas en el modelo. Y el supuesto 8, variabilidad en los valores de X. No todos los valores de X en una muestra dada deben ser iguales, porque al igual que lo que les comentaba en las variables dicótonas. Si tenemos una variable donde de los 30 datos son unos, no hay variabilidad. Por eso es importante saber que si hablamos de multicolinealidad, debemos hacer referencia a estos supuestos. Consecuencias teóricas de la multicolinealidad. Primero, en presencia de multicolinealidad, los modelos siguen siendo Meili. ¿Recuerdan el término? Pregunta también de trabajos o de exámenes. El mejor estimador lineal encisgado. Por favor, depende ya de ustedes hacer la revisión en el libro y saber cuándo es un mejor estimador, cuándo es lineal y cuándo es encisgado. Por favor, hacer referencia a esto que seguramente habrán algunas preguntas tanto en los trabajos o como en los exámenes. Micronumerosidad. Es decir, relación con el tamaño de la muestra. En las investigaciones falta atención al tamaño de la muestra. Siempre, a veces una muestra no adecuada o si incrementamos la muestra, podría haber alguna variación en cuanto a los problemas de multicolinealidad. Estimar cuando existe multicolinealidad perfecta no permite desenredar las influencias separadas de las x de la muestra dada y por ende obtener una solución única para los coeficientes de regresión individual. Sí. El defecto que presenta la multicolinealidad es obtener coeficientes estimadores con errores estándar demasiado grandes. Entonces, si son errores demasiado grandes, la realidad va a ser diferente y sobre todo si vamos a hacer predicciones o pronósticos, no van a ser acertadas. La multicolinealidad es un fenómeno muestral en el sentido en que, aun si las variables x no están linealmente relacionadas en la población, pues puede que lo estén en la muestra. Sí. Por eso, había que hacer énfasis en la manera de obtener la muestra y la importancia que se le debe dar a la muestra. Un ejemplo. Consumo es igual a beta1, más beta2 ingreso, más beta3 riqueza, más u. Sí. La gente con mayor riqueza generalmente tiene que tener ingresos más altos. Por lo tal, hay un tipo de correlación entre esas variables. Sí. Puede suceder que cuando se tome la información, las variables estén altamente correlacionadas y es difícil determinar la influencia individual de estas variables. Por eso, siempre hacer un análisis para evitar estos problemas. Sí. Y para finalizar, es necesario saber cómo lo detecto. Si ustedes en el software reviews o manualmente o en el excel, pueden establecer una tablita de correlaciones parciales. Sí. Donde tenemos R11, R2, R13, etc., dependiendo del número de variables. Pues miren, ¿qué tenemos? Si la variable A va a estar relacionada con la variable A en 1 o en 100%, está bien, porque es la misma variable. Pero la variable A con la variable B no puede tener ese tipo de relación. Aquí es 0.4. A pesar de que hay algo de correlación, no es muy intensa. Pero miren, la relación de la variable A con la variable C. 0.99. Es casi perfecta. Esta variable tendría serios problemas de multicolinealidad y habría que darle algún tipo de solución, incrementar los datos, eliminarla, etc. Es el mismo caso para la variable B y para la variable C. En donde, si vemos, como es una matriz, es la misma relación variable A con C o la variable A con C, en donde tenemos el mismo coeficiente de correlación. Y por ende, esa es una de las formas de ver los inconvenientes que existen con multicolinealidad. Gracias.